Jenga, vete en planeta Jajaja Esta es la co... Bueno, pero no tengo boca, tengo una polpula Ahí que salen las palabras así de medio raro Pero bueno, pongo, pongo la palabra que da potococa A esta sonrisa me acuerdo, a mi madre le encantaba Es una sonrisa única en el mundo Bueno, es mi planeta porque soy de otro planeta Yo hay un planeta extraño que hablan mal Jaja